Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Estamos en un vídeo más Vamos a jugar un poquito de Rakan Un poquito de Rakyyan Un poquito de el plumas, el pájaro, el bastalla, lo que más os guste Vamos con una misfortune, lo cual, si nos ponemos tontos puede salir un combo bastante... Sin magia salvaje no tenemos hijos, no tenemos futuro Y este... que vale que seas un Hecarim y tal, pero coño, alguna poti o algo, ¿no? Que oye, a lo que quieras, pero... Vamos a dejar un buen ahí ¿A qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Menos mal que le he mandado a Pavase! ¡Menos mal que le he mandado a Pavase, tú! ¡Menos mal que le he mandado a Pavase! Si no es la que se puede haber liado, que este pavo no tiene flash No tiene invisión Pero vale, digo, ¿se pega en otra vuelta o...? O a ver No salta el protector No, mejor Muchos están tardando, ¿eh? ¡Oh! 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 Vale, pues pegamos a esta He cambiado de ataque ¿Estás seguro de eso? ¿Le puedo...? Tengo flash, ¿eh? Tengo flash de Estello ¡Ay! Vale, esta se ha tocado Cuidado con el crítico del pavo ese ¡No! ¡No! ¡Vamos, Hecarim! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Hecarim! ¡Vamos, Hecarim! Nice Perfect Word Me lleva solo una asistencia, pero bueno Pucha, me la pela 1-0 Y 1-0 Los dos pavos que más daño hacen del equipo Bueno, a ver Con permiso de Malphite Wasa O también conocido como Philly Treble ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno, no está mal Se ha intentado Y se acaba de llevar una placa Me voy a meter aquí Por si le intentan algo Vale Quiero pillar experiencia, tío Para subir al 2 por lo menos Esta imagina que se va a pillar Doble espada larga Una forma de la pena O ni eso Una espada larga y... Miedo a la espada larga ¡Oh, fuck! Estoy jodido, ¿eh? Vale Me ha cortado el... Me ha cortado la puta esta La... ¿Cómo se llama la...? Me he tirado el potis Porque tiene pinta de que no me voy Porque está viniendo la otra Y me puedo joder yo solo Con tan poquita experiencia A ver, también te digo que con simplemente esperadas de 6 ganamos ya, ¿eh? Tenemos un combo aquí abajo que es de... De, vamos, te salto, te meto la ulti y mientras la otra revienta Reporbi O sea que ya... Llegamos 5-2, tú Ay ¿Qué pasa? No No Vale, vi esta aquí Yo tengo prender Lo malo es que no tengo el coble ¿En qué te curo? Ay, me da mucha rabia, tío, los... Los carries que no vienen a echar un cable O sea, no vienen a curarme A curarse No tienen visión aquí, tío Venga va, lo estás deseando Salta, vea Salta, aciente pa'lante Lo estás deseando Venga, pide el gordete Me voy con la red que está por ahí, yo creo Que no tengo plan Cuando me pongo triste Dejo de estarlo Y empiezo a ser fabuloso Así es, tal cual Tenemos visión de todo, en verdad, eh Tío Quiero saltar, pero es que no hay manera, eh Al final recupero el flash antes Me ofende la poca atención que me han prestado Creo que no tiene visión a mí aquí No, pero le ha espantado este, tío Venga, acércate al minion No tan cerca, no Yo llevo un buen rato pillando experiencia aquí escondido, eh O tiene visión y demás, o... Pues ya me contarás tú Quiero saltar, tío Venga, que ya me he cansado No, no, que se está estrenqueando tú La estrenqueando tú, reina Vale, tío Vale, tío Vale, tío Ok, supongo Vale Perfecto ¡Ay! ¡Uh! Aquí tengo close Bueno, espérate que es un Jhin No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no He estado atento, eh Digo, tengo que tirar la W No, 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 no Vale, eh Me voy a pillar esto, me voy a pillar esto Un par de potis, un pink y a correr Le vamos a tirar el escudo y así que, y así que corro solo Y le mientas Iba a decir, a tirar pichillas a las A las chavalitas, pero Esta cara no 0-1-4 4-0 2-1 Vamos, 4-9 en total ¿No te apetece saltarla? Así, entre otras cosas No, no, no te apetece Vaya Pues porque me he quedado un poquito, tío Esa... ¡No! ¡Qué pena! Mierda Y le he matado yo No Joder Vale, la vida está al medio Tío, tío Podías haberte la que he dado un poquito ahí con la ulti Y por lo menos le fuerzas a ir aquí al Al río, ¿sabes? Intenta forzar, tío Pero el cabrón me ha reventado la cabeza Me ha hundido el pechito Si Saiya dice que una persona debe morir, muere Y se lo merecía En medio de intento de banqueo A ver Ah, no, te están en... ¡Abius! ¡Hostias! He muerto, eh ¡Uy! ¡La cura! Me han matado los minions, tío Me acaban de matar los minions Joder ¡Qué un loki, tío! ¡Qué puto un loki! A ese no sé si le matas, eh Bueno, con Malphite... Con la ulti de Malphite a WhatsApp, entonces sí Malphite a WhatsApp sí que... Sí que pega Más por el cc que otra cosa Y este va con Jumbo, la hostia Estoy llegando, eh No tiene su ulti ya Me quiero cagar la ulti encima Nos hace un... Un saltito No estoy, no estoy Esta quiere venir aquí Vale, la puedo tomar ahí No, vale Perfecto, perfecto Les haré bailar Les haré estirar Me pierden daño, tío Pues sí lo van a tener, sí Este es tuyo, Machaute Y este también Bueno No ha salido como esperaba, pero... Me vale Abrí el camión Y he dicho... ¿Cómo que hay dos? Pues no va a haber ninguno Y esto lo tiramos Porque esto tira dos placas y algo Pues miren, dos placas Bueno, sí son dos placas y algo 2.225 era Así que... Vaqueo Tenemos el Surelia Y a ver Lo que no entiendo es cómo coño está tanqueando tanto daño a la Miss Fortunity No sé Amigos ¡Ay! NT, bro Me sacan cuatro niveles, eh ¡Ay! Me golpean Y voy y le doy al otro Puedo ir, eh El peligro es tan divertido como quieras que sea Estoy yendo, eh Ay, qué pena, tío Que no tiene ulti Si tuviera ulti Sí que le... Sí que le gustó el pecho Pero no Quiero decirle que se queda Es el torre Maldita sea ¿Dónde se ha metido? No soporto cuando se va La suave a fuerte Pero entre mí que fe y tal A ver, bro No te vengas tan arriba, eh Os la regalo ¡Ay! Quería dar a la piña, tío Pero... Joder No ha... No ha... No... Que no tuviera que exponerme de esa forma Uy Yo no quiero tanquear, eh Guaduete pa' mí Guaduete pa' mí Ahí está Perfecto Palpiste tiene ulti, eh No sé ni cómo Coño me ha salido de ahí con megas Nooo Nooo No, 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 no Corremos Corremos, 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 corremos No te bloquee el movimiento Venga No, no matas, no matas Que asco tú Voy a reducir a cenizas este lugar Corre, niña Corre otra vez Corre otra vez Para poder quemarlo Ay, tiene fulldown Hostia No Vale Me parece bien Si quieres gastar esa Si quieres gastar esa forma Perfecto Vale No sé qué botas pillarme A ver Vamos a ir a lo A lo safe Y vamos a pillar los antipuras también Está chico pegarse contra el Jaxu, eh Tiene ya 100% el crítico, ¿no? Bueno Le falta un pelín, yo creo, todavía Tiene ahora mismo Son Tanto crítico le daban Tiro No veo No He perdido el ratón, tío He perdido el ratón Y he tirado la W donde no era Lo que sí que me estoy dando cuenta, tío Al máximo, tío No veía el ratón, tío Lo he perdido entre tanta cosa Si no Eh ¿Quién ha sido? La B no ha sido La Reel se hubiera muerto, tío Porque estaba Estaba a un prender Y mi W Pero es que no le doy la W Y la E podía haber pivotado más Pero no No, quiero No Corre Tengo un escudito Ahí está Dame resistencia Buena Hostia No me lo ha sido muy viento, bro No me lo ha sido muy viento Viene que le he pintado, tío Hostia Ah, tu carta Madre mía El CC Chain que le ha caído La cadena de CC ha sido absurda No sé si le ha caído algo más O simplemente así Mi W La ulti del otro Ay, Dios No Le ha sacado Bueno Este muere Vale Reventado Ed Es que no salen, tío A la 1-4-21 Te acabo la partida Te acabo la partida Porque salen Los otros muy tarde Bueno, depende, eh Eh Es que perros Corre, gamba Corre Procía movimiento Procía movimiento Vale Escapamos Y que vamos a pillar esto Y esto Para pillar regeneración A tope Y ya vamos viendo Pues no hemos acabado Porque no me apetecía A Miss Fortune Pegar la torreta Realmente Si no era free Free Eh Free game Pero bueno El combo Rack and Miss Fortune Estamos rotos, eh Lo que pasa es que incluso Lo hemos jugado relativamente peor Porque tenemos Una rel Que básicamente Se está dedicando a A cuando le tiro yo el Charm Y el knock up Luego salta por Luego salta por Luego salta por la otra No, malpite Ya solo está muerto Bueno, espérate Que lo mismo se lleva Se lleva alguien por delante Sí Hostia, como corre Está tiene el heraldo No Quiero devolucionar Movimiento, eh Es que poniendo escudos De devolucionar Movimiento Con la mierda de Sorelia Que parece que no Pero Con Rack and Está roto, tío Pone velocidad Movimiento Dos veces Lo que pasa es que Al mismo no le No le afecta Supongo que es porque Se les queda el escudo Y eso le putea Madre mía, tú Igual aquí, eh Límpialo ahí tú solo No te ve nadie Vamos a dejar un buen ahí Uy, no sé si me ha visto Ahora sí, seguro Pues vale, tío No Vale No Ay, me la he llevado encima Buena suerte, ¿sabes? Tú ven para acá Hechizadito Peñar Pokémon Tío, tengo Tengo que mirar Lo de los controles, eh Porque se me enfotearon Me matan Vale Easy Vaya Vaya carritos Nos han pegado, eh Es decir Yo literalmente Me he dedicado a Regalar a la gente Las kills Pero poco más No queda el parazóncito Pero bueno La vida Arcane Pues ya sabéis Que toca El próximo día Chavales Ya sabéis Que toca El próximo día Una S con el Rakan Bastante fácil He hecho más daño Que el Garen y B Pues bueno Pues bueno Pues bastante Bastante fácil Pues nada más gente Te voy a dejar por aquí Ya sabéis lo que toca El próximo vídeo Y nada Si os ha gustado Manita para arriba Como siempre Ya sabéis Suscribiros para más Y Nos vemos en el próximo vídeo De La Liga de Leyendas Vale Adiós